Música Buenas tardes amigos televidentes, feliz inicio de semana y bienvenidos a su programa de agenda universitaria. Empezamos con la mejor información de los eventos que se realizan aquí en la UCSG. En el rectorado se procedió a la firma de convenio entre la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y el Banco de Desarrollo del Ecuador. Veamos. Música En el rectorado se procedió a una nueva firma de convenio, el cual celebra la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y el Banco de Desarrollo del Ecuador. Este pacto tiene como objetivo establecer relaciones de cooperación entre el banco y la universidad en los términos de sus respectivas competencias para coordinar acciones de fortalecimiento de capacidades, aportes e intercambio de experiencias. Bueno, son intenciones. Aquí lo importante es que existe la predisposición primero de que se van a presentar varios proyectos en infraestructura por parte de la universidad y la predisposición, repito, del banco de evaluarlos, aprobarlos para que se ejecuten. Existen varios ejemplos de estos casos a nivel del país con varias universidades y especialmente con la Universidad Católica de Guayaquil ha habido una excelente relación. La universidad contribuye y expande con sus aportes gracias a convenios que proceden a mejorar a nuestra comunidad y a la vez a lograr metas y actividades de interés común. Por otra parte, se llevó a cabo el lanzamiento oficial de la app UCSG Alumni gracias a Vicerrectorado de Vinculación, siempre buscando continuar con los lazos con nuestros exalumnos. Veamos el reportaje. Se llevó a cabo el lanzamiento oficial de la app UCSG Alumni gracias a Vicerrectorado de Vinculación. Este proyecto se lo ha realizado con esfuerzo para cumplir con el propósito de vincular a los exgraduados a obtener contenidos de artículos, información académica, cultural, laboral y beneficiar con oportunidades a favor de ellos. Esta aplicación van a poder estar conectados con las propuestas académicas que la universidad sigue haciendo para ellos en este objetivo de que las universidades forman siempre. Entonces, la app Alumni UCSG les va a brindar a todos los que la bajen desde las distintas distribuidoras de APPs una información precisa, actualizada de lo que estamos haciendo en su universidad y, por qué no, también el espacio para hacernos propuestas y presentar inquietudes que nosotros podamos atenderlos. Ya está disponible para descargarla mediante App Store y Google Play. Esta herramienta permitirá que sigan formando parte de nuestra comunidad universitaria. Esta es una buena iniciativa por parte de Vicerrectorado de Vinculación para que los exestudiantes sigan formando parte de nuestra institución y puedan seguir fomentando proyectos de investigación, entre otras, y puedan ser reconocidos. Por otra parte, Vicerrectorado de Investigación y Postgrado, junto a su proyecto llamado Club de Ciencias, otorgaron los reconocimientos a los estudiantes que presentaron sus ensayos académicos. Vicerrectorado de Investigación y Postgrado, junto a su proyecto llamado Club de Ciencias, otorgaron los reconocimientos a los estudiantes que presentaron su proyecto junto a sus tutores, quienes guiaron en este proceso que duró alrededor de un mes. Hay algo que destaco bastante del Vicerrectorado es estos espacios académicos y sobre todo los invito a todos los chicos de la Universidad Católica de Santiago Guayaquil a que se metan y también descubran, también en los correos que les llegan, los mensajes, descubran que hay muchas oportunidades en las cuales el Vicerrectorado y también la Universidad Global, como digo, les dan esa oportunidad. En este proyecto investigativo se unieron junto a Pacto Global Ecuador, quienes han venido organizando estos programas para impartir herramientas metodológicas de innovación con diferentes universidades de Guayaquil. Los estudiantes se hicieron presentes para demostrar la calidad de formación que les otorga nuestra institución. Informó para Agenda Universitaria, Hillary Maruri. Ya volvemos con más información aquí en Agenda Universitaria. Quédese con nosotros por medio de la señal de la UCSG Televisión. En el Vicerrectorado se eligió el nuevo Comité de Ética de nuestra institución. Veamos. Se eligió el nuevo Comité de Ética de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil para la nueva misión de carácter consultivo e interdisciplinario. Constituido para estudiar y aprobar las consultas y proyectos de investigación integrado por profesionales de la universidad y de ser el caso estrictamente necesario, se podrá incorporar expertos de fuera de su seno. Tiene este rol importante de tramitar los expedientes por problemas que existan contra quejas respecto de profesores y estudiantes y nuestro papel es el papel de impulsar, tramitar y proponer sanciones, por supuesto, respetando los principios y los equilibrios jurídicos e institucionales. De esta manera, la UCSG seguirá implementando herramientas necesarias de trabajo para la comunidad a base de su reconocimiento, méritos y experiencias que refleje la diversidad social y cultural, informó para Agenda Universitaria, Hillary Maruri. Por otra parte, el Vicerrectorado de Investigación y Fusgrado organizó el primer concurso estudiantil denominado Tiene Tres Minutos. Adelante. La UCSG junto a Vicerrectorado de Investigación y Fusgrado organizaron en el Auditorio Leonidas Ortega el primer concurso estudiantil denominado Tienes Tres Minutos, el cual fue dirigido a todos los estudiantes de las diferentes facultades de nuestra comunidad universitaria. Evento realizado con la finalidad de que cada uno de ellos expongan su trabajo de titulación de manera resumida y con un propósito creativo y hábil. Lo que se pretende con el concurso es que ellos desarrollen una habilidad de comunicación. En tres minutos deben vender la idea, venderla de manera atractiva para que cualquiera de los que están en la sala lo escuche, lo compre más o menos, ¿verdad? Entonces la idea es que ellos desarrollen esa habilidad de comunicación. Fueron 60 estudiantes que participaron. Para ser primera vez tuvo una buena acogida e interés de por medio. A la vez, se entregaron premios a los dos primeros lugares por tener la iniciativa a este reto de complejidad y desarrollo intelectual para convencer a los que estuvieron como jurados en este concurso. Con este inicio de proyecto se seguirán efectuando y así como docentes, padres de familias presentes, se sigan sintiendo orgullosos de la capacidad de los estudiantes que forma la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Informó para Agenda Universitaria, Hillary Maruri. Este tipo de programas hace que los estudiantes se motiven y cojan un poquito de amor también a la carrera por sus proyectos investigativos. La Fundación de Educación Ambiente y Conservación junto a la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo y la Carrera de Agropecuaria organizaron un programa con las participaciones de los estudiantes del Colegio Lemas. La Fundación de Educación Ambiente y Conservación junto a la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo y la Carrera de Agropecuaria organizaron un programa con las participaciones de los estudiantes del Colegio Lemas para que puedan presentar sus propuestas de ciencia ciudadana generando ciudades y comunidades sostenibles. En efecto, cuando en estos tiempos los bachilleres tienen que honrar a través de un proyecto de grado diferentes temas que deben ser sometidos a un análisis minucioso para que esa pequeña investigación desde la que ellos pueden desarrollar a sus cortas edades aporten a su crecimiento al de la institución donde se educan. Fueron tres grupos que acotaron sobre diversos temas y así ver el desarrollo y bienestar de una sociedad por medio de exposiciones investigativas de los estudiantes, quienes fueron supervisados por docentes como jurados. Esta es una acción de sostenibilidad que lo organizó la carrera de agropecuaria de la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo, cumpliendo con una de las expectativas que se tiene de brindar estos espacios alrededor de estos objetivos de desarrollo sostenible, uno de los 17 objetivos que fue el de las ciudades y comunidades sostenibles. Gracias al convenio con la Universidad y la Fundación, se pueden brindar estas oportunidades para seguir trabajando y adquirir para plantear más proyectos de trabajo con nuestra comunidad y de manera externa, con propuestas para la participación activa y de liderazgo para cambios constantes. La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y el Ministerio de Educación realizaron la casa abierta de los mejores proyectos de grado de estudiantes de tercero de bachillerato de la Zona 8. La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, con la ayuda del Ministerio de Educación, realizaron la casa abierta de los 20 mejores proyectos de grado de estudiantes de tercero de bachillerato de la Zona 8, con el fin de fortalecer la investigación desde la academia. Los estudiantes quienes van a buscar una solución real a alguna problemática, entonces ver la creatividad que tienen nuestros queridos estudiantes para poder buscar una solución a algún problema en base a la creatividad que ellos tienen, es muy motivante para entender que nosotros los jóvenes tenemos muchas respuestas a muchas preguntas que hay en la sociedad. La educación es constante, para que los estudiantes sean nuestras futuras generaciones, preparadas y sobre todo tengan la iniciativa de presentar proyectos de interés general. Me parece increíble que nos den oportunidades a todo cierto tipo de colegios fiscales para presentar las increíbles ideas que tenemos como estudiantes. La UCSG siempre abre sus puertas para estas actividades, en donde los estudiantes son los protagonistas con sus proyectos realizados. Ya volvemos con más de Agenda Universitaria. Volvemos con el tercer y último bloque. En el rectorado se aprobó la resolución del proyecto doctoral de comunicación y periodismo. Luego de la firma de convenio se aprobó la resolución del proyecto doctoral de comunicación y periodismo, el primer programa que se realiza en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, quien se encargará de hacer las propuestas académicas, mismas que serán revisadas, valoradas y aprobadas. Realmente para el Consejo de Educación Superior es un orgullo y realmente una gran felicitación para la universidad por esta oferta académica que se está ampliando a nivel del Ecuador y para que nuestros ciudadanos realmente puedan hacer sus programas doctorales en nuestro país. Para el Consejo de Educación Superior es importante que nuestro establecimiento haga propuestas de calidad en programas doctorales para que la ciudadanía se interese y pueda aplicar en estos proyectos. De esta forma, la experiencia sobrepasará los límites de conocimientos profesionales. Informo para Agenda Universitaria, Hillary Maruri. Gracias a esta nueva firma de convenio, los docentes de nuestra institución tendrán la oportunidad de seguirse preparando. En el aula magna se incorporó la vigésima promoción de la Unidad Educativa Santiago Mayor. Se incorporó la vigésima promoción de la Unidad Educativa Santiago Mayor. Mientras ingresaban los 33 estudiantes con la felicidad de culminar esta etapa educativa y a la vez con los sueños de formarse como profesionales, autoridades, docentes y familiares asistieron para formar parte de esta agradable ceremonia en la cual pudieron desear los mejores de sus deseos en su trayecto universitario. Realmente para todos los que hacemos el Santiago Mayor, los padres de familia y los chicos, es motivo de júbilo y alegría por los éxitos que van logrando, que van avanzando, que van desempeñándose y sobre todo la convicción de que están listos para la vida profesional, la vida universitaria, el desempeño que ellos escojan dentro de su plan de vida, que es lo verdaderamente importante y trascendente. Luego de recibir su diploma de culminación de colegio, algunos de los estudiantes fueron premiados por obtener los mejores promedios en las materias de inglés y francés, demostrando una puntuación de calidad y por el desempeño de obtener estas enseñanzas de una manera responsable. A la vez, reconocieron a la estudiante más destacada de esta vigésima promoción. Este evento fue una mezcla de emociones al ver cómo los graduados disfrutaron de esta agradable tarde. Informó para Agenda Universitaria, Hillary Marulli. Además, en el edificio de posgrado se conmemoró los 15 años de trayectoria de nuestro medio radial de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Adelante el reportaje. Se conmemoró los 15 años de trayectoria de nuestro medio radial de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. El cual empezó siendo un recurso de comunicación para que los estudiantes realicen sus prácticas pre-profesionales. Y con el tiempo fue tomando impulso e innovaron contenidos investigativos, culturales y educativos. Que se han ido desarrollando en todos estos años en la emisora radiofónica con variedades de impacto y de gran importancia para la sociedad. Mi agradecimiento porque son gente que colabora con nosotros, son PHD, magíster, licenciados, médicos, técnicos, tecnólogos que están en UCSG Radio. Y obviamente mi agradecimiento por permitirnos a la audiencia llevarle contenidos de gran calidad. El esfuerzo de cada integrante que recibieron dichas menciones por su labor y la perseverancia de que nuestro medio de comunicación cada vez mejore. Y se fortalezcan los procesos de labor en equipo. Han hecho que sean merecedores de ser nombrados y felicitados por todos los que conforman la radio de la UCSG. Quienes también han llegado a muchas personas del medio y de la universidad. Por su manera de informar los contenidos de innovación. La radio es un medio espectacularmente bueno para eso. Por el alcance que siempre ha tenido en el sentido tradicional y por las nuevas posibilidades que incorpora ahora con la incorporación de todo lo digital. Podemos hablar de podcast, podemos hablar de comunicación a través de redes sociales, con pequeños productos comunicativos, ¿verdad?, que contribuyan a socializar el conocimiento, a popularizar la ciencia, la tecnología y la innovación. En el evento los presentes pudieron observar videos en los cuales se mostró los inicios de nuestro medio radial y cómo está actualmente con diferentes programas al aire, con gran audiencia y acogida, lo cual ha ido motivando para abrir más espacios de programación y seguir teniendo el mayor alcance posible. Informó para Agenda Universitaria, Hillary Marurín. Para finalizar el día de hoy en el rectorado de nuestra institución, recibimos la visita de la abogada Diana Anchundia, alcaldesa del Cantón Buena Fe. Recibimos la grata visita de la alcaldesa electa de Buena Fe, provincia de Los Ríos, junto a nuestro rector y autoridades de la UCCG. Con esta visita se logró llegar a un acuerdo de trabajar en futuros proyectos y alianzas estratégicas para su cantón en el cual laborará en beneficio a su comunidad y, por supuesto, con la ayuda de nuestra institución. Bueno, pues como abogada graduada de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, sé que los estándares de calidad y de preparación e información son los mejores, por eso vamos a llevar al Cantón Buena Fe a lo mejor que podemos darle. La UCCG siempre está dispuesta a colaborar para que los proyectos o trabajos en procesos tengan mejores resultados. Informó para Agenda Universitaria, Hillary Marurín. Esto fue toda la información aquí en Agenda Universitaria. Sigan conectados a la señal de la UCCG Televisión. ¡Gracias por ver el video!